Paulina Hernández Montaño, de 29 años, en la colonia Tierra Blanca. Hoy, mi hermana Erika Hernández Montaño, de 26, se casa por el civil y por la iglesia. La felicito por este gran acontecimiento. Su novio es José Herrera García, también tiene 26 años. ¡Arriba los novios! ¡Arriba! Bueno, déjenlos que ellos tomen la decisión. Y hago un llamado al señor David Hernández Gutiérrez. Es nuestro papá. Hace 25 años que no sabemos de él. ¡Ah, caray! Pero no porque le haya ocurrido algo, sino porque dijo... ¿Ahí se ven? Pues, me imagino que sí, no especifica, no especifica. Ojalá nos escuche y se comunique. ¿Cómo se llama el hombre? Se llama David Hernández Gutiérrez. ¡Qué chistoso! Cuando se fue, esta muchacha era una niña, ¿no? Uy, sí, cuatro años tenía. Y ahora está invitado a la boda. Y debe ser un reencuentro magnífico, maravilloso. Hay algunos programas de televisión y de radio que se encargan de eso, ¿no? Buscar a personas que por X o Z se marcharon y no les han visto y ahora el reencuentro y se dan de abrazos y besos. Y es muy emotivo que vuelvan a ver a sus parientes. Yo creo que es bien chillón y está lloré, lloré. Pues, sí, eso explotan precisamente esos programas. Nosotros perdimos un tío que nunca más volvió a aparecer. Y yo creo que ya nunca aparecerá porque hace muchos años de eso. Pero debe haber familias en donde algunos elementos son aventureros y se lanzan. Y Beto a saber cuál será el final, en qué terminan, qué es lo que hacen o qué les pasó. Fíjate que en mi familia una prima se fue, un día ya nos llegó a su casa del trabajo y la buscaron, mis tíos, la buscaron mucho tiempo y tardó 20 años. Todos dijeron que ya había muerto, pensaban que por ahí murió y que no supieron qué le pasó. Después de 20 años apareció, hace un año regresó. Y todos así que ya regresó. ¿Qué edad tenía cuando se fue? Tendría como 28 años cuando se fue. Pero se la raptaron. Se consiguió por ahí un chamaco. Se consiguió una pareja y se fue con él. Y tardó 20 años en regresar con una niña, con una hija. Yo creo que esas personas que se van, así que, no se van por algo que quieren mucho, no más que a su familia. Porque yo también así perdí a una persona y jamás lo volvimos a ver un tío, jamás, jamás. Oye, pero ¿por qué no ni una carta, algo para avisar que están bien, que no piensan todo el sufrimiento? No, no, porque no estaban a gusto donde vivían. Porque precisamente por eso se van. Porque algo les molesta, algún tratamiento que les da no les gusta. Y entonces eso hacen. Ahora, hay quienes al irse a la aventura, pasan por un huracán, por un terremoto, por una cosa así, pues ahí ya se pierde totalmente la esperanza incluso de encontrarlo. También pasa de que hay personas que pierden la razón, pierden el conocimiento. Bueno, no se acuerdan. A mí me tocó apenas a una persona que yo conozco, tenía muchos problemas y le empezó, pues como que a darle lagunas mentales. Y se perdió como un mes, se perdió. Pero de repente se empezó a acordar de todo. Y estaba en un hospital, estaba internada. Ah, puede ser también, ¿verdad? Bueno, eso lo usan mucho en las películas y en las novelas. Que alguien sufre de amnesia se llama. Pero si tiene intereses, si tiene amores familiares, si tiene ingresos, si tiene bienes, eso no puede suceder así nomás porque sí. Yo creo que se hacen guajes porque ya no enfrentan los problemas o ya se les hace muy pesado. Y en vez de suicidarse, prefieren abandonar todo y empezar una nueva vida. Fíjate, yo conocí a una persona que lo conocí ya cuando regresó. Este señor se fue a Estados Unidos y se enfermó también de la cabeza. Entonces, este, quería regresar a su tierra, pero no sabía cómo. Entonces un amigo le dijo, pues vete, sigue el tren. Sigue el tren. Y cuentan que duró meses y meses siguiendo la vía del tren. Y donde podía le daban un taco o algo. Pero él no sabía que él, según eso, él era de Aguascalientes y tenía un familiar trabajando en la estación del tren de Aguascalientes. Y se siguió camine y camine. Cuando llegó, llevaba una barbota horrible, o sea, mugroso, todo feo. Pero llegó a Aguascalientes. Y el familiar que vivía, o sea, que trabajaba ahí, lo reconoció aún así de feo. Lo reconoció y entonces ya lo atendieron y todo. Y pues ya regresó. Pero sí, muchos, muchos años es que duró así. ¿Y lo rasuraron? Seguramente sí. Es que en Aguascalientes hubo casa redonda. Sí. Y era un cruce de ferrocarriles muy importante, Aguascalientes. Desde siempre, desde la revolución, pues. Sí. Y ya nada más queda la estación del ferrocarril y unos cuantos jubilados. Y instalaciones que se dan en la feria en donde ponen una maqueta con un tren. ¿No lo han visto eso? No. Una maqueta con un tren de juguete, pero de eléctrico. Sí. De esos Lionel que recorre montañas, este, ríos, puentes, sí. Sí, señales, señales de advertencia. Ahorita me acordé de un amigo que también le pasó algo similar. Terminó una relación con su esposa. Se peleó con ella. Y ya, de repente, él quiso regresar como dos semanas después. Llega y resulta que la esposa se vea muerto. Y él pierde la razón. Y de repente pasan como, dicen que pasaron como seis meses hasta que lo encontró un amigo músico. Lo levantó de la calle y se lo llevó a su casa. De ahí lo llevaron a un hospital y estuvo internado. Hasta que se recuperó. Pero sí, después de una situación así muy dolorosa, dicen que sí llega uno a perder la razón. Y era don Mario Ruiz Armengol. A él le pasó eso. A él, a él. Y después escribió una canción que se llamaba Ternura. Y entonces, esa canción dice que lo que pide es ternura, ¿no? Entonces llega con su psiquiatra, le enseña la canción de ternura y le dice, este, pues es que usted, don Mario, no le escribió esta canción ternura a una persona o a alguien que le pide ternura. Sino usted le pedía ternura a la vida. Y así fue como surgió su canción. Y debe haber gente que debe tanto y no puede pagar y que ya se le echaron encima a todos los acreedores, que prefiere perder la razón, irse y empezar una nueva vida en donde nadie le conozca. La guitarra, las cuerdas, amigas de Verónica Mariscal, la tololocha. La guitarra, las cuerdas, amigas de Verónica Mariscal, la tololocha. La guitarra, las cuerdas, amigas de Verónica Mariscal, la tololocha. La guitarra, las cuerdas, amigas de Verónica Mariscal, la tololocha. La guitarra, las cuerdas, amigas de Verónica Mariscal, la tololocha. La guitarra, las cuerdas, amigas de Verónica Mariscal, la tololocha. La guitarra, las cuerdas, amigas de Verónica Mariscal, la tololocha. La guitarra, las cuerdas, amigas de Verónica Mariscal, la tololocha. La guitarra, las cuerdas, amigas de Verónica Mariscal, la tololocha. Verónica La Tololocha Interpretando Esa que se llama Dime que sí De Fernando García Chileno Hay dos Dime que sí Es como un balsecito ¿Cómo dice la otra? La otra dice Dime que sí Y un pedazo de cielo tendré No, pero la agarraste muy arriba A ver tú Es como para la voz de María del Carmen Dicen que tú no me quieres Quiero saberlo de ti Si tienes otros quereres Quiero escucharlo por ti Dicen que en tu cara morena Tiemblan otros besos de amor Nada me importa la vida Sabiéndote ajena Diles que mienten Que nunca tendrás otro amor Deja que mis labios Deja que mis labios de nombre Quedo como se nombra Dios Dime que sí Y un pedazo de cielo tendré Y si tú me lo pides Mi cielo y mi vida También te daré Ah, qué bonita canción Es de Esparza Oteo esta, ¿verdad? Sí Sí Pues qué curioso Pero hay dos Dime que sí Así es Delegación municipal Y tan linda una Como la otra Tan propia para ser De magnata O para una declaración de amor Así Dime que sí